Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma Hay miradas que cuando... Muy buenas tardes, estamos nuevamente en Miradas Una forma linda de ver la vida, quien te habla Charito Zapata Y en la presión técnica Martín Enríquez Hoy estamos con Roberto de Ciderio Frutos Cantante, cantor de Boleros Boleros, tengo algunos tangos también, baladas Me cubro un espectro ¿Qué tal tu vida, Che? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Tu vida? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, muy bien con la música He abierto el espectro de conocimientos Ahora estoy con gente de la poesía también ¿Escribís algo? Estoy empezando a escribir, yo siempre escribí Lo que pasa es que nunca me animé Le hayas dado forma para presentarlo Exactamente, ahora la otra vez para la primavera Me hicieron hacer un poema y lo hice y lo dije La verdad que es muy bueno, muy bueno La poesía es muy buena Bien Así que musicalmente me ha ido bien He sido llamado a varios lados Te agradezco mucho tu... ¿Hace mucho, mucho que cantás? Uy, yo canto desde que creo que ya en la cuna cantaba Y después, cuando era jovencito, muy chico Mi padre me... Primero empecé a estudiar guitarra así porque sí, ¿no? Fui a un lugar en enseñarme y empecé a tocar la guitarra Y bueno, después, cuando más o menos sabía Me llevó un conservatorio que hoy nos hiciste Acaba de cerrar sus puertas El conservatorio Silvestri La llave de Barracas, donde de ahí salió una alumna muy conocida Elena Roger Salió de ese conservatorio Y cantar siempre canté En la época del Club de Clans Yo tenía mi guitarrita Y cantaba a esa época Cantaba canciones de Leo Down, Baito Ortega Eran alegres Y lo que pasa es que nunca me pude A poner a estudiar el canto Porque para estudiar el canto es muy lindo Pero si uno lo refuerza con estudio Es mucho mejor Sobre todo la vocalización, la respiración El cuidado de la voz El no brillar Y recién a los veintipico de años Empecé a estudiar fuerte Lo que es la respiración La vocalización Y temprano igual Una buena edad Y bueno, tengo la suerte Que ahora a mis sesenta y siete años Puedo mantener mi respiración Y mi voz intacta Porque la he cuidado Y eso es muy bueno Es una cosa Que si uno la cuida Puede cantar Mi maestro de canto Que ahora se ha retirado De lo que es la enseñanza Que tiene ochenta años Así que Un excantante del Colón Y eso Mientras uno lo cuide Y que haga el ejercicio Como corresponde El otro día En el mesón Donde estuvimos Compartiendo una noche Así es Al otro día Tuve otra actuación Y había una señora mayor Cuando dijo la edad La verdad que Me puso muy contento Porque aparte Cuando uno llega A cierta edad Si no se cuida Hay problema Con la respiración Entonces la voz No sale limpia Sale golpeada Sale Sale sin extensión Y esta señora Con noventa y dos años Como me dijiste hace un rato Si tiene noventa y dos Tenía la voz Bárbara Hermoso Canta Es una maravilla Si, si, si Muy bien Por eso subí al escenario A felicitarla La verdad que Y en ese lugar Hay muchas personas mayores Que cantan bien Si, si Hay mucho Pero fíjate que hay algunos Que la voz no O sea Tienen presencia Cantan Pero la voz no No tiene esa No le rinde Lo que tendría que hacer Exactamente Bueno Pero cuestión de vidas Por supuesto Por supuesto Por supuesto Yo doy gracias a Dios De haber llegado a esta edad Que antes Hace 50 años atrás Una persona de Acordate Hay una milonga que dice Hoy que estoy en los 40 En el debo de la vida Si Hoy en día Tener 40 es una cosa Hoy sos un pibes los 40 Exactamente Empezaste Recién empezaste Podés empezar Exactamente Cambió mucho Es cierto Es cierto El tema de la voz Y la presencia Y la salud No, todo por la medicina No, aparte de la medicina Hay que cuidarse Yo actualmente No tomo ni aspirina Vamos bien O sea Me he cuidado O sea Soy una persona Que si voy a una ¿Qué es eso? A una comida Pantagrólica Como lo justo Y necesario No trato de No hay atracones Exactamente Exactamente Eso es Exactamente No, yo atracones no Pero continuidad sí hay Exactamente Yo como todo De un poquito Toda la noche De un poquito De cada cosa Entonces Porque me gusta Acostarme bien Y levantarme bien Eso es importante Y Tiene que ver el cigarrillo Y tiene que ver la bebida No, yo por ejemplo No tomo mucho Le tomo un vasito De vino en la comida No fumé nunca He probado el cigarrillo Cuando era chico Pero después me di cuenta Hice mucho deporte Hice boxeo Hice atletismo Hice un poco de fisiculturismo También Y eso se ve que Ayudó a Al cuerpo A estar en buenas condiciones La verdad que Bien Vamos a Escucharte en algo Que vos quieras cantarnos Bueno, como no Con mucho gusto Vamos a Vamos a Hacer un Vamos a A enamorar A las oyentes Como no Con mucho gusto ¿Qué se te ocurre Cantar ahora? Hay un temita Que Lo han ayornado Un poco Así Al estilo mexicano Ajá Que es muy bueno Que se llama Amanecién tus brazos A ver si lo Lo tengo acá Porque Tenemos Los otros Llevamos los músicos Dentro De la La table Tenemos que andar Buscando Las melodías ¿No? Apareció Un momentito Ahora vamos ahí Tengo varias pistas Son muchas carpetas Exactamente Tengo muchas Lo que pasó Lo mismo A mi amigo El que hace El tributo A A cerrar Ajá Entonces andaba buscando A Claudio A ver si Cómo sale A ver si Cómo sale Amaneció otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobique la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Y despertaste tú Casi dormida Tú me querías decir No sé Qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron Muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Entró por tu ventana Qué cosa Más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron Muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Entró por tu ventana Entró por tu ventana Qué cosa Más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Con mis besos Y así pasaron Muchas Muchas horas Amanecí otra vez Es Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo te digo que Cuando vos cantás En las espectáculos Todos empiezan a decir Qué lindo canta Qué lindo canta La verdad que He tenido muchas satisfacciones Yo para llegar a esto Y poder cantar así Con público Y cantar así Profesionalmente Yo tengo Mucha historia Con ese tema Yo en el año Yo trabajaba en un gimnasio En el año Era masajista Y un día Estoy en el gimnasio Trabajando Y veo un señor Que estaba en la bicicleta Y le digo a la chica Qué aspecto de tanguero Que tiene ese hombre Entonces la chica me dice Ese es mi papá Ah Le digo sí Carlos Paiva Ajá Le digo Carlos Se me puso la piel de pulso Ahora mismo también Carlos Paiva Que hizo el Rolando Riva taxista El bled motil De ese tema Entonces voy Lo saludo Y le digo Oh qué bueno Entonces le comenté Que yo quería Volver a tomar Clases de canto Entonces me llevó Un lugar El otro día Estaba conversando En otro programa Que estuve con Eugenia Acá en la calle Paraná Y Sarmiento Estaban los estudios Paraná Ajá Ahí nos reunían Se reunían todos Los tangueros Estaba De rosa Estaba marmo Estaba Venía a veces Mario Clavel También a tomar clases Y me llegó Y me presentó Un maestro Que se llamaba El fallecido Ahora Rubén de Alvarado No es que aquí También me presentaron A un muchacho Que tenía hace mucho Que estaba con la música Y se llamaba Osvaldo Rivas De los hermanos Rivas Y empezamos a hacer Repertorio con él Hicimos repertorio Y por eso Las cosas de la vida A veces uno Llevaba por otro camino Después perdía el rumbo Y volvía a tomar Otra vez clases con él El hijo de él En ese momento Era un chiquilín Hoy en día Es el gran Hugo Rivas Un excelente guitarrista Que toca tango Excelente Y entonces bueno Otra vez volvía a tomar clases Y bueno Yo había Cuando estuvo en pareja No me dejaba cantar Me separé Y lo primero que se fue A agarrar otra vez la música Y un día Un día me puse a hacer ensayo Con él Y yo me dice Bueno La verdad Que estás muy bien Estás muy bien de vos Y la verdad Que te felicito Porque a esta altura Del partido Y empecé a cantar Y el otro día Tuve una verdad Una satisfacción Cuando canté En la Sociedad Argentina De Escritores Y la mayoría Son mujeres Las que están ahí Y bueno Y pasó lo que vos decís recién Me puse a cantar Y había un silencio Maravilloso Que para mí Cuando uno canta El silencio Es uno de los mayores aplausos Que el aplauso mismo Pero hay que ganárselo No cualquiera Exactamente Y bueno Pasó eso Este Fue muy bonito Muy bonito Y ahora Volviendo así A lo que es la música Y lo que es Meterse dentro de la música El otro día Falleció Jaime Torres Sí El gran charaquista Entonces le preguntaron Por qué Cerraba los ojos Cuando tocaba Entonces decía Que cuando Él cerraba los ojos Porque Al cerrar los ojos Él se invadía Con la música Y se transportaba Es lo que nos pasa Lo que cantamos a veces Cuando cantamos Porque nos llenamos Con la letra Ahí imaginamos cosas Pero vos cantás Con los ojos abiertos Yo te he visto Un poquito y poquito Sí, sí Yo te he visto cantar Un poquito Hay veces que cierro Y a veces que abro Pero Y los abro Sobre todo Cuando miro a la gente Cuando por ejemplo Un tema se lo digo A alguna dama Que está presente Y eso Me gusta mucho Y a ella también Me gusta mucho Para ella y las de alrededor Ay, te está mirando a vos Y bueno yo Hace muchos años Estaba Con una chica Que era Ella conseguía lugares Para cantar Y un día fuimos A cantar a un lugar Y había una dama Yo fui a cantar Como todas las noches Ahí Y había una dama Y cuando termino Esa dama Se me presenta Y bueno Se enamoró de mí Así que A través del canto A través del canto Y la verdad que me dio Una satisfacción Muy linda Porque Es hermoso Poder Despertar sentimientos Exactamente ¿Qué haces? Por eso Siempre me gustó Hacerlo bien El otro día Hablaban Ahí la famosa cantante Barbra Streisand Que ella decía Que a veces Tenía ataques De pánico Entonces le pregunto Vamos a estar Un excelente cantante Y porque Cuando subo al escenario Me gusta hacerlo bien No me gusta Fallar Me gusta que a la gente Le guste Lo que yo hago Ajá Y los que cantamos A mí me gusta Hacerlo bien Siempre Me gustó mucho Gustarme Ah eso es muy importante Me gustó muchísimo Gustarme Porque no No le encontraba La beta No le encontraba La beta Cuando al principio Yo empecé A estudiar canto Yo tenía un ídolo Que se llama Tom Jones Sí No puedo Y yo cuando empecé Tomaba la voz De Tom Jones Entonces una maestra Me dice Y eras como Que limitabas Exactamente Ajá Porque más o menos Tenemos el mismo registro Y me dice La maestra En ese momento Tenía una maestra Mabel Moreno Me dice No Tenés que buscar Tu propia voz Y bueno Hasta que encontré La propia voz Y bueno Todos los temas Los hice a mi manera Sabes que hay muchos cantantes Que imitan a otro O le dicen tributo Pero en realidad Es que no se han descubierto Ellos mismos No El otro día hablaba Cantan muy bien Mucho Pero no se animan A ser ellos mismos Yo otro día hablaba Con Claudio Arcuri Que es el que hace El tributo A Cerrar A Cerrar Y le decía ¿Por qué? Porque eso Hacen todo bien Tienen que tener Buen oído Hacen todo tan Porque agarraron La voz Del que están Haciendo el tributo Que lo tienen Tan incorporado Que si tienen Que llevar Esa Su melodía Por su propia voz Les cuesta Así le pasó A este que hacía Imitaciones El que trabajaba Con Hilton Artaza Que me llamaba Cerucci Ah Cerucci Cerucci es un gran cantante De Eso Hace Pavarotti Hace un montón de cantantes Pero una vez hizo Con su propia voz De Cerucci mismo Claro Y él tiene la voz Caprina Cuando canta La voz Caprina Es esa que ¿Cómo te va? Esa es la voz Caprina Y bueno Y no era su voz Era otra voz Que tenía Y no sé Si tuvo eso Pero es que Claudio Arturi Tiene su propia voz A pesar de que canta Temas de Cerrat Cantan los temas De Cerrat Pero con su propia Pero tiene muy alto Comorado Todo lo que es Cerrat Claro Claro Porque se dedica Al repertorio del otro Pero él canta Con su propia voz Con su propia voz Yo me imagino Que si lo hacemos cantar Otra cosa Él va a poder Sí, por supuesto Sí, sí, sí Nosotros estamos charlando Del tema Virino incorporó Un tango Que a veces lo hace Aparte hace muchos años Que están en esto Y la verdad que es Un buen profesional ¿Qué te gustaría Seguir cantando? Bueno Vamos a ver otro Vamos a ver otro bolerito Uno cada diez minutos Te voy a pedir En realidad yo sé Yo los invito a ustedes Para que me canten Ah, mirá Qué bien Es con segundas intenciones Yo traigo el artista Y lo disfruto Bueno, vamos a hacer Este tema Que yo lo hago Lo hago a mi manera Porque es un tema De Del amigo Sandra Así Como una rosa Desecha por el viento Así Como una hoja Reseca por el sol Así Como se arroja De costado Un papel viejo Así mi alma Tu imagen Arrojó Así Como se marcha La noche con el día Así Como se aleja Un velero hacia alta mar Así Como se escapa El agua Entre los dedos Así Y nos va a olvidarnos Y nos va a olvidarnos Otra vez Tal vez Estés pensando De lo que irá ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te ofrecí Y que después Abandoné Así 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 Mas hoy Que estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Quiero saber Abandoné Así 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 Un aplauso el mío. Gracias, pero vale, vale, vale. Vale por cien. Está bueno, está bueno. Me encanta, me encanta. Este es un tema que yo lo incorporé porque siempre me gustó Sandro, pero la forma de encantarlo de ella tiene su particularidad. Entonces yo trataba de hacerlo a mi manera, a mi forma, ¿no? Para que no hubiera una comparación. Sí, que no sea una invitación. Los temas propios de los cantantes. Yo tengo un tema también de Roberto Carlos y pasa eso. Pasa que Roberto Carlos tenía una voz así muy suave, entonces yo la canto de otra forma. No, tu voz es muy fuerte, es potente. Yo diría que casi de folclore. Para Ignacia Carrera viene a ver. Estábamos haciendo un dúo con una amiga que le mando saludos. No sé si estará viendo o escuchando el programa. María Inés Ferreira. Estábamos haciendo un dúo. Pasa que ella es charanguista aparte. Y entonces últimamente tuvo muchas propuestas con el charango y dejamos un poco la música. y estábamos haciendo folclore. Estábamos haciendo temas que hacía Víctor Heredia. Estábamos haciendo temas de folclore de Jaime A. Dávalos. Estábamos haciendo lindos temas. Pero ahora quedó pendiente. Claro, hasta que... Pero me gusta también el folclore. A mí me gusta toda la música. Ahora estoy ensayando algunos temas de lírico. ¿Te permite la música vivir de ella? No, estoy ahí. Ojalá me pudiera... Yo me jubilé y a partir de que me jubilé dediqué más tiempo a lo que era la música. Porque antes no podía hacerlo con tanto tiempo. Tenía un trabajo que me chupaba mucho el tiempo de trabajo. Si trabajaste, cansás, no podés estar ensayando. No, era complicado, era complicado. Pero lamentablemente casi todos los cantantes o artistas tienen un trabajo... Y sí. Aparte del trabajo de cantar y de actuar, tienen que tener un trabajo. Y sí, porque es difícil que uno viva directamente eso. Tiene que tener mucha fortuna en lo que es las propuestas y lo que sí dice, puede trabajar afuera. Entonces ahí ya la cosa está. Un aparato publicitario importante. Ah, sí, sí. Pero mientras tanto... Mientras tanto te preguntan... Mi hermano otra vez me decía... ¿Cartás y de qué vís? Sí, ahí está. Y me decía mi hermana, dice, ¿y te pagaron? Y digo, mirá, yo voy. A veces haré algo por dinero y a veces con los aplausos me conformo. Porque para mí cantar es una cosa maravillosa. La música es algo que me llena. Exacto. Así es, sale del alma la... Es como una necesidad de expresar, ¿verdad? Exactamente. Y aparte uno lo llena. Yo el otro día hablaba de lo que es la respiración del cantante, ¿no? La respiración del cantante es costodiafragmática. O sea, que uno manda el aire hacia el vientre, el estómago y los costados. Uno utiliza todo. La parte superior e inferior del pulmón. Pero sobre todo la parte baja, que es la que apoya. Normalmente el agente común usa solo la parte de arriba. Exactamente. Respira... No, por ejemplo, el deportista usa la parte pulmonar totalmente. Claro. Yo cuando empecé a cantar, a tomar clases como un agente, como corresponde, yo tuve que dejar de hacer este estilo culturismo. Porque, o sea, levantar pesa. Porque levantar pesa es otro esfuerzo, otra respiración. Y eso hace que trabe el alma. Y te traba mucho la garganta. Exactamente. Si es el físico culturismo, trabaja mucho con todo el cuello. Exactamente. Y ahí te vas privando de lo tuyo. Exactamente. Cruzando las cuerdas. O una cosa o la otra. Y mejor esta, ¿verdad? Es más lindo. Da más satisfacciones a los demás esta profesión que la de físico culturismo. Exactamente. La verdad que sí. Está re lindo, re bueno. Y después otra cosa que tengo pendiente, que ya lo hablé con el señor, que acaba, operador. No, el marido de que te acabo. Es la radio. Ah, ajá, ajá. La radio es otra de las cosas que amo mucho. Yo soy un escucha de la época de la radio de Pueblo. Ajá. La verdad que, y bueno, me hayas invitado del programa, para mí es una satisfacción. Sabés que hacer radio es muy satisfactorio para uno, para el que lo hace, y hay que estar preparado para saberle a los demás qué es lo que quieres, lo necesitan. Exactamente. Y yo escuché mucho. ¿Qué tipo de programa te gustaría hacer? Yo tengo ganas de hacer algo, que sea musical y poético, o sea, tratar las dos cosas. Romántico. Exactamente. Una cosa romántica. Exactamente. Sí, sí. Sabés que se ganan muchísimos oyentes más de lo que uno cree. Yo tenía un programa llamado Encuentro, que es el programa de tus sentimientos. Viste que este es Miradas, una forma linda de ver la vida, y el otro era, y no sabés la cantidad de gente que llamaba. Entonces yo les decía, si me llamás, en la música que vos elijas, yo te la regalo. Entonces toda la semana hacía discos, truchitos, los hacía yo en casa con la computadora, elegían los temas que yo me pedía y les hacía. Qué bien, qué buena. Y tenía una clientela bárbara, pero una vez vino una radio de aire también, yo estaba en una FM del barrio de Ciudadela, muy linda, que abarcaba todo, y vino una radio de paraguayos, de esas que pasan solo música bailantera, de Paraguay, y con un boliche tal, el boliche fulano, el boliche fulano todo el día, y pusieron en la misma frecuencia una potencia mucho más alta y la taparon y murió la radio, y nuestra radio del barrio murió, o sea, quedó tapada, vos ponías esa frecuencia y aparecían los paraguayos, o sea, no es que los paraguayos sean malos, pero se portaron mal ahí, pusieron la misma frecuencia y nos taparon la radio tan linda que era. Y bueno, y así pasó, entonces me fui de radio, me fui a otras radios hasta que vine a Basto a Radio TV, hace un montonazo. Y bueno, hoy en día, aparentemente, según lo que hablé el otro día con tu amigo Marín, de ahora y más va a empezar a funcionar mucho lo que es la radio con internet. Ya está, ya está. Cuando yo estudiaba radio, o sea, periodismo y locución, ya nos decían, la radio con un muere, se viene la internet. Nosotros decíamos, no puede ser, no nos adaptábamos a la nueva onda. Y acá estamos todos en la radio de internet. Hasta las FM y AM tienen su internet también, así que ya está. Y bueno, cuando yo estaba trabajando, tenía algunas amistades así en Facebook. Uy, qué lindo sería estar ahí, uy, qué lindo sería esto. Y lo primero que hice cuando me jubilé, empecé a tener contacto con toda la gente que... Y la primera que me dio el puntapié para conocimiento fue Bea. Ah, Bea Tango. Bea Tango. Sí. Que yo digo que siempre las cosas... Cada mañana que yo me levanto, digo que la vida me sorprenda. Y siempre tengo una sorpresa. Y ese día, ella estaba en una esquina cerca de casa con un amigo en común, y bueno, la conocí a ella. ¿Empezó tu carrera ahí? No, empecé... De nuevo, va. Exactamente. Sí, lamentablemente estas carreras, el denominador común son los contactos. Exactamente. Si no tenés contactos, no vas, no vas. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, es decir que en cualquier momento por ahí aparecemos acá con un programa de radio. Ah, qué bueno, estaría de esos románticos. Sí. ¿Sabés qué? Elegíte otro tema, porque es el tema de las I-40. El tema de las I-40. Sí, ya casi a las I-40 se aleja de otro tema, y se encuentra el otro y después el último. Bueno, bueno. Uno de esos... Este... Mirá cómo maneja con un solo dedo la orquesta, ¿eh? ¡Guau! Ahora, yo me tuve que allornar. Ah, sí, sí. Una vez tuve en un... Fui a ver un espectáculo, y yo llevé en esa época, llevé mi... Mi casé. Ah, no hay casé. No, casé acá no... No, ya no existe más el casé. Este casé no, me dice. Aunque acá en la radio Abasto todavía podés pasar algún casé, ¿eh? Ajá. Sí, todavía está la casetera. Podés pasar disco, podés pasar CD, MP3, es una radio muy completa. ¿Magazin? ¿Magazin también? Ah. No, no, Magazin... No, no sé, ¿tú eres Magazin, operador? No, eres machista. ¿El Magazin? ¿Se acuerda del Magazin? Sí, que era un portafolio, tipo attaché, con dos cintas, entonces... Y un micrófono, y vos grababas, sí, yo me acuerdo. Era una niña aún. Sí, me acuerdo el primer Magazin que hubo en mi casa. Mi papá grababa cosas, y todos, uy, con los ojos grandes, éramos chicos todos los... Éramos cinco hermanitos, imagínate. Todos con el Magazin ahí, era ultra moderno. El grabador, qué maravilla. Y después vino ese cuadradito alargadito, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba la... Pero, entonces tenía cinco o seis teclas adelante. El rev, el play, oh, una maravilla. Vamos a hacer un tema, un bolero de Manzanero. Ahí está. Está adaptado a otro, casi a un tema jazístico está puesto, ¿no? Estaba de esa forma, sí. Pero hoy lo canta Roberto de Siderio Frutos. Te extraño Como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios, que me hace daño. Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo Muy mío Te extraño Como los árboles Extrañan el otorio En esas noches Que no consigo el sueño No te imaginas, amor Como te extraño Te extraño Te extraño En cada paso En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo Estoy muriendo Amor Porque te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño No te extraño No te extraño Te extraño Te extraño Gracias. 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 Gracias.